Y aquí su cuerpo esconde Será que si le tiro de pronto responde Decirle la verdad no me hace menos hombre El no tenerte desespera Y las ganas que tengo ya no se esperan Abre la puerta, estoy afuera Porque sé que adentro es donde tú me quisieras Si verás donde tú me quisieras Todo y todo mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Si a la llueve aquí no hay campa Ese colito me tiene una trampa Y yo te nato a secar la garganta Date un mescalito de eso, mami que te encanta Móntate al treneo, baby, que llegó tu santa Nuestro cumpleaños pero soplame la vela A ti te gusta cuando te canto a capela Mucho sudor, mucho alcohol y poca tela Es que este ritmo lo bailamos from favela Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Pégate un poco, que esto es ahogo Con esa boquita me gana el baloto Dos cervecitas, un coco loco Un baretico y nos fuimos a lo loco Dale guancha, dale mamba Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover Donde tú me quisieras Todo y tú mi amor se lo entrego de una vez Yo estoy en su lado de la cabeza a los pies Vámonos pa' arriba, aquí abajo va llover Ahí va llover No, oh, oh, oh Eh, eh, dale guancha Oh, 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 oh Eh, 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 dale mamba Oh, 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 oh Eh, eh, ay, que rico Eh, eh, eh Ok, ok Maluma, baby Mad music Once again Nosotros somos game changers, ok No hacemos lo mismo, le cambiamos el juego Maluma, baby, baby, baby No Maluma, baby